¡Hey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Resident Evil 2 Remake con la parte de Leon B. Y en el capítulo anterior dejamos ya totalmente examinado la zona de la comisaría, la zona esta de las cloacas. Nos queda bajar al suministro principal, dar la corriente, poder acceder al vertedero y entonces, bueno, antes de poder acceder al vertedero, seguramente nos salga Birkin. O a saber. Bueno, pues vamos allá. No sé si estoy preparada, pero bueno, no me lo voy a pensar mucho. Hay una cosa que no sé si con Claire hice bien. Cuando aparece Birkin ahí, que empieza como a incendiarse toda la habitación esta, que abre un agujero ahí, del techo va apareciendo Birkin y yo le disparaba con Claire. No sé si había que dispararle o simplemente esquivarlo y aparecía. Es que no quiero gastar mucha money con Leon. Perdón, aquí hay algo, aparte de tener que hacer lo de la electricidad. Vale, genial. Solo eso. Vale. Uf, no sé si estoy preparada, eh. Este da muy poquito y si damos a este... ¡Oh! ¡Ah, vale! Le falta muy poco. No. No. No, es que sí. Nada, si no me sale gente yo dejo el juego, eh. Porque si el juego no quiere que juegue, yo no voy a contradecirle. Vale, ya está. Cachis. Uf, no estoy preparada, eh. Vamos a poner esta. Os lo digo en serio, no estoy... No estoy preparada. No, no te ha hecho daño, ¿no? Vale, vale. Es que sé que ahora se ha sacado a los brazos por ahí. Como ese. Es que no sé si tengo que dispararle. ¡Oh, la, 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 la! Ostras, con Claire lo hice mejor, eh. Ostras, con Claire no... No me tocó. Yo creo que estoy más nerviosa porque con Claire era todo nuevo y era como, ¿qué hago? Y con este es como, ya sé lo que va a pasar y entonces me pongo más nerviosa. Tío, león. ¿Cómo lo puedo hacer tan mal? Menos mal que tenemos la... No creo que vuelva a salir por aquí, ¿verdad? Ah, pues sí. Es que no sé si... Ya os digo, no sé si tengo que hacer esto. Va a entrar, va a entrar, va a entrar. Vale, ¿y ahora qué hago? Porque tengo que salir por ahí. Vamos a pasar rápido. Dale, dale, a esto. Vale. Creo que me voy a poner esta. Y esto. Porque estoy pensando una cosa. ¡Hola, hola, tío! Tío, déjame ya, ¿no, amigo? Déjame ya. Menos mal que tengo el escudo ese. Es que le quiero disparar al ojo. A ver si... No, tío. Vale, es que... Como esta arma supuestamente es fuerte... Me va a dar, me va a dar. No, es que no me sale lo que quiero intentar, tío. No, no, no. Creo que casi que prefiero repetirlo. ¿Lo digo en serio? Mátame, mátame, mátame. Mira, mátame. Porque ha gastado mucha muni de... No, no, no. Mátame, 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 mátame. Vale, pues podemos hacer esto también. Que me coja y ponerle la granada. Vale. Es que supuestamente, si le disparo al ojo... No sé, se debería quedar como medio aturdido, ¿no? Como si le tirara una cegadora. Y entonces que venga la urúa. Esa era mi estrategia. Pero no sé si... Mi estrategia... No. Venga, venga, venga. Entonces le he dado desde aquí y le he dado al ojo. Vale. Ahora le damos a la grúa. Por favor, que no se levante... Antes de que venga la grúa. Genial, genial, genial. Espérate, espérate. Dale a esto. Vale, tengo esta equipada. Y ahora esta. Genial. Ala, venga, 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 amigo. Déjame pasar, tío. Que eres muy pesado. Ahora es muy pesado. Vamos a intentar hacerlo otra vez. No, no. Es que ahora va rápido. Ahora va rápido. Ahora va rápido. Ahora va rápido. No, no. Tío, deja de hacer eso, colega. No, no. Cuidado, 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 cuidado. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. No. ¿En serio? Vale, vale, vale. Ay, tío, déjame pasar. Venga, ¿en serio? Que le da un montón de veces en el ojo. Le da un montón de veces en el maldito ojo. Y si, ostras, si me equipo esto. Ay, chico. Ya, ya, déjame, 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 déjame. Vale, ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Si se levanta, le tiro la cegadora, ¿eh? No, le da, le da, le da. A la, a la mierda. Venga. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. De verdad. Qué estrés, ¿eh? Para quitarse este hombre de encima, de en medio. Yo qué sé, ya no sé ni hablar. Madre mía. Si lo sé, le doy con el lanzamadas desde el principio, en vez de gastar toda la munición de esta. Mira, vamos a usar un spray. Yo quiero ir, perfecta. Uf. Esperemos que sea la última vez. Si lo sé, le doy con el lanzamadas desde el principio y no gasto de esta. Vale, bueno. Tampoco vamos tan mal. Hemos gastado unas hierbas o no hemos gastado hierba. Ya no, ya, es que ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo de lo que ha pasado. Vale, vamos a poner esto aquí. En verdad. Lo bueno es que no he gastado la cegadora, ¿eh? Al final. Qué grande el lanzallamas, ¿no? O sea, no pensaba que estaba tan cheto. Vale, vale. Vale, vamos a ir con esta. Pesadilla, en serio. Yo creo que el peor enfrentamiento o el que más me cuesta a mí con... Con Dravir, ¿quién es este? El de la grúa. Prefiero estar disparándole. Porque es que como te puede pillar a ti también la grúa... Vale, pues... No sé. No, porque ahora vamos a la zona de los laboratorios. No, en verdad. Vamos a cogerla. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. No, vale. Cargamos esto. Para llevarla a tope, cargamos esta. Y ahora guardamos esta. Guardamos esto. Guardamos esto. Genial. Y vamos a guardar la cegadora también. Iremos así. Y esto lo guardamos también, ¿no? Perfecto. Podrían dar algo más de pólvora para poder combinar esa. Bueno, yo presumía en plan... Bueno, mira, no hemos gastado nada de la Lighting Hauko como se pronuncie. Pero tampoco vamos tan mal porque tenemos 21 balas de esta. Así que, bueno... La he cagado porque no tendría que haberla usado. Pero bueno, al principio sí que me ha ido bien. Al principio le he montado al ojo y le ha hecho daño. Así que, bueno, tampoco está tan mal porque tenemos bastante balas. Y el lanzallamas... Buah. Genial, genial. Vamos a guardar porque yo esto no lo repito. No lo repito. No, no, no. ¿Dónde guardamos? En el 15 del río. Va. Madre mía, si llevo 20 minutos, no sé en verdad cuánto llevaré de juego. Habré hecho un recorte seguramente porque me he frustrado mucho. Me he puesto de mala leche. Así que haré un recorte. Y no sé porque llevo unos 19... Llevo 19 minutos exactamente grabados. A lo mejor con el recorte de la zona esa se me quedan 9. No lo sé. No, dale, dale. Venga. ¡Eida! ¡Eida, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Eida! Empezaba a preocuparme. No puedo sacarlo. No sé si lo mejor sería. Sácalo, no puedo caminar así. Vale. Donerá. Aguanta. ¿Puedo yo sola? Solo relájate. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya. Mientras puedas. No voy a dejarte aquí. Menos así. No lo entiendes. Es aún peor de lo que pensaba. No te vas a librar de mí. Me ayudaste. Me toca a mí. No sabía que llevábamos la cuenta. Apóyate. No te pases, novato. Vale, lo intentaba. Ten cuidado. ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest. ¿Nest? El laboratorio subterráneo. Se le escapó a Annette. Ahí están las muestras del virus. ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda. Si no existiera Claire, harían buena pareja. Pero como existe Claire... Dirígete al laboratorio. Vale, todo esto está examinado. Genial. Vale, no sé si esto se queda rojo porque a lo mejor tengo que coger las piezas. Es que con Claire me acuerdo que también se quedó rojo. No me gusta que se quede rojo porque parece que nos hemos dejado algo. Vale, mira, esa ni la habíamos tocado. Ah, vale, vale. Pues con Claire esta zona se quedó roja porque no habíamos cogido las piezas. Entonces, ¿qué hago con las piezas? ¿Las dejo en el baúl? Es una tontería. Pero es que ya os digo que me gusta que se quede azulito en plan... Lo hemos hecho todo aquí. Vale, pues nos vamos, ¿no? Pero si sabes que no puedes con tu alma, Aida. Es que yo no entendería lo de los tacones, de verdad. Tiene la pierna herida en vez de quitarse los tacones e ir descalza. No, 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 no. Vamos con un pie en la tumba. No, 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 no. Al menos tiene sentido del humor. En el tranvía no hay nada, ¿no? No se ve nada Pues nada, vamos para allá Lo sé, lo sé, pero hemos dejado todo Niquelado Tranvía con destino a Nest No salga hasta el destino final ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos Y yo, pero no lo olvides Este no es tu trabajo Esto es un caso federal Cuando tengamos el virus, continuaré sola Eh, Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad, de no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal, no tengo autoridad Leon, mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Y si necesitas ayuda Madre mía Si Claire viera esto Se le rompería el corazoncito Estaré bien No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Tengo muchos planes, créeme Próxima parada, Nest No, es una buena forma de callar a Leon Por favor, no queda tiempo Lo necesitarás La verdad es que sí Lo que tengo curiosidad Es de saber cómo Cómo conseguiremos la pulsera de nivel 4 El chip de nivel 4 Porque en la partida con Claire Nos lo daba a Ned Voluntariamente Para que escaparamos con Sherry Sobre todo para poner a salvo a su hija Pero claro, con Leon no tenemos a Sherry Entonces no tiene ningún motivo Para darnos el chip de nivel 4 No sé Eso me intriga Vale, estamos en esta zona Aquí había un baúl Pero la verdad es que no tenemos nada que dejar Vale Podemos entrar Y no, ya no se puede entrar Y todo esto Guardando Todo esto estaba azul, sí Bueno, ahora viene parte más sencillita Al menos para mí Que no significa que sea Fácil, fácil Pero Creo que más tranquila Que la zona de las cloacas Sí, sí, sí Tranquila Te he escuchado Vale, aquí creo que era Donde entrábamos con... Sí, que acostábamos ahí a... A Sherry Mira Munición de... De escopeta Vale, el mapa Oh, mira, pisa Ey, ey, ey Ordenador Ah, no se puede leer Aquí molaría que... Que Claire hubiera dejado una nota Esto está Vale, esto está todo Aquí creo recordar... Vale, esto Que ya lo miramos con Claire Aquí creo recordar que estaba la sala de guardado Sí No tenemos nada, ¿no? Que... Nada, nos vamos así Vale, genial Ey, ¿y esto? Pulsar así de... Vale Sí Esto es donde nos explicaban Vale, esa es de nivel 2 Entonces tenemos que ir por aquí Pues estoy por llevar la escopeta Sí, aquí me acuerdo que habían enemigos Venga Nuestro menú currirá sus necesidades nutricionales gracias a nuestros avances en biología Hostia, esa se levantaba Disculpe con nuestra selección de comidas saludables Venga Sigo comiendo Aquí hay otro por ahí Creo que saben más que con Claire, ¿eh? Mira, le lanzallamas Venga Vale A ver Granadita Aquí queda algo más Porque está en... ¿Dónde está? Ah, vale, que está detrás de la columna Pues mira A ti, hijo de mi vida Te voy a dejar vivo Porque te puedo hacer el lío Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Es que eso estaba en el otro lado Ahora es cuando sube también Vale Ah, mira Y en el otro lado estaba nuestro amigo El zombi que nos troleaba Que pasaba por la puerta Alrededor de la puerta Y no entraba Y yo decía Eso es que no puede entrar Y al final sí que podía entrar Oh, mira Qué bueno Cuchillo Vale Ahora está verde ¿En serio? ¿No te he reventado la puta cabeza? Pero han muerto Que es lo que importa Vale Bueno, está bastante muni de esta Pero mira Aquí me dan más Como saben Que me gustan las copetas Vale No hay nada aquí Oh, regulador del lanzallamas ¿Y esto para qué es? Vale, no Equipar Equipamos esta Esta es a minar El combustible dura más Oh, qué guay Vale Esto no lo tenemos aún Entonces vamos a quitar la pulsera Genial Vamos a combinarla Sí Vale Estaba muerto, eh, amigo Recuerda No sé Por ahí creo que no podía salir Bueno, al menos He podido dejar uno con vida Y no he matado a todos Vale Vamos a dejar Urgentemente Dejamos esto Dejamos el cuchillo También lo vamos a dejar Esto lo llevamos aquí Y así Es que esta pólvora No quiero crear munición De pistola Prefiero crear munición De escopeta Cuando encontremos Pólvora amarilla De tal forma Voy a ir ahora con esta ¿Está aquí? Con Claire No nos costaba más Encontrarlo Ah, pues mira Pues voy a ir Grabación de las fuerzas especiales Ah, esto lo Lo estuvimos leyendo con Claire Vale Pues vamos a volver Y lo vamos a poner En la habitación Porque creo que nos daban Algo bueno Que con Claire Dije Ostras Vale, nos han dado algo Que tengamos que dejar En el baúl ¿No? ¿Era por ahí? Sí, sí Vale, vale, vale Que me he liado Lo bueno de todo esto Es que como ya hemos hecho La ronda con Claire Pues vamos más Más directos En vez de ir dando Palos de ciegos Pues vamos más Más al grano Vale Es Os Uf Ahí, ahí Vale Vamos a colocarla aquí Vale Ahora me acuerdo Riño Uf Nota de Wildly Dios mío Sangre por todas partes ¿Qué coño está pasando? ¿Están muertos? Todos muertos Vale, esto lo leímos Lo leímos con Claire Creo No hay nada más, ¿no? Pues nada, nos vamos Es que ese se levantaba Entonces Vamos a dejarlo ahí No vamos a gastar munición en él Ya os digo Voy a intentar No gastar munición Tontamente Pero Si nos la pueden liar Pues algún tirillo en la cabeza Sí Vale Vale, pues vamos así No, por ahí no Por el otro lado Tú podrías haberme dado muni En vez de la grabación Vale, no sé si Vale, este es el nivel 2 Vale, es el nivel 3 Creo Claro Ahí vamos a la zona del invernadero Y todo eso A lo mejor debería ir poniéndome esta Porque para las plantas esto va a ser Vamos Va a ser la caña Esto no sé por qué Siempre salía rojo Vale, aquí era otra zona de Guardando Máquina de escribir Por aquí no hay nada más Baúl De munición normal Bueno, en verdad Es que podríamos hacer munición normal Y llevarla a Matilda No, espera Vamos a coger esto Y esto Y lo guardamos Podríamos coger la Matilda Pero es que iríamos muy Muy Uf, no sé Bueno Vale Vale, vamos a Coger la Matilda La ponemos aquí En verdad Si hacemos munición Si cargamos Nos queda el hueco y todo Vale, pues nos vamos así Sí, yo creo que sí Tenemos De todas formas Tenemos bastantes Bastantes huecos ¿No? Sí Es que el haber cogido la riñonera Vale, entonces esto está examinado Genial Podríamos ir guardando Vamos a guardar Pero vamos a continuar Porque me marca aquí Llevamos 36 minutos Pero ya os digo que Como tengo que recortar La parte esta de De Birkin Nada, aquí creo que no salían O sea, salían más adelante Actualiza la pulsera ID Vale, aquí no hay nada Aquí, si mal no recuerdo Había un ordenador Que necesitaba nivel 3 Para leerlo El acceso al ordenador Requiere autorización De un superior Qué memoria tengo, ¿eh? Me abre Bonitas Estoy aquí Mira, te voy a empezar A quemar ya Vale, estoy haciendo el ruido Vale, porque esa Me acuerdo que una de las veces Que volvíamos Por aquí Nos atacaba Oh, mira Es que en verdad Haciendo toquecitos suaves Es que Si mantenemos Gastamos mal Yo creo Que haciendo toquecillos Así suaves Ala ¿Qué ha pasado? Te has achicharrado un poco Te has pasado tomando el sol Vale, a ver Ah, vale, vale, vale Oye ¿Valdrán los códigos De Claire? Porque si Si funcionan los códigos de Claire Madre mía No tendríamos que dar tanta vuelta Vale, tengo Dos Vamos a probar Con Era este El palito Este Y este Uno de los códigos con Claire Bueno, vamos a probar el otro A ver Por intentarlo Y este otra vez Ah, mira En esto lo han hecho bien Porque lo han cambiado Es que Lo de las cajas fuertes Que no cambiaran Las combinaciones Era muy chetada Vale, pues nada Entonces Más o menos ya sabemos Dónde está Ahí en la escalera Hay un código Y ahí hay otro código Pero lo veíamos En un trofeo Que estaba La zona que accedíamos Por la escalera Vale, tenemos que coger El cacharrito Que nos dan aquí Tratamiento En proceso ¿Verdad? Las plantas estas Con pocos toques Del lanzallamas Mueren, eh Es muy efectivo Vale Vamos a examinarlo Aunque ya sabemos Para qué sirve Pero bueno Está vacío Vale Madre mía Voy a ir con Súper pocos huecos Es que estoy por volver Bueno Vamos a ir por aquí Mira Una planta Madre mía Si es que no voy a tener espacio Hola amigo Vale Pues creo que sí Que volveré al baúl Por aquí Por aquí Por aquí Vale Este Pero no podemos apuntar El código Sintensis de herbicida Vale Esto lo leímos Con Claire Tú tenías Granada Bueno Al menos Se combina No me ocupa Un espacio nuevo Por aquí Buah Genial 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 Pero vamos Ahí vamos Con bastante huecos Y Y vamos ahora Sufriendo Esto está todo No Ah vale No está todo Porque nos falta eso Vale Aquí me acuerdo Que salía uno Haciéndonos el tarzán Vamos a apuntarnos el código Y ahora lidiamos Con lo que nos salga Vale Es Una especie de L Con un Palito debajo Me da muy mal rollo Cuando estoy examinando algo Y me escucho por detrás Como si Como si Se estuvieran acercando Y como si lo estuviera detrás Ahora mismo Y en cuanto me salga Le dé a volver Me ataquen Uno Dos Vale Esto es la F esa rara Y los dos palitos Vale Esto es para la Escalera ¿En serio? Claro Si habían muerto Se te da ahí Se te enchufa ahí bastante ¿Qué? No sé por dónde viene Por aquí no hay nada Es que por aquí Recuerdo O la leche Vale Este En verdad Si solo quedas tú Es que no sé Si había otro por aquí O era el de aquí Que se ha ido para allá No hay nada más Para coger Para dejarlo todo Vale Creo que esto entonces Está ya Nos falta coger el chip De nivel 3 Que para eso necesitamos Rellenar el cartucho Que hemos recogido Del líquido Luego congelarlo Y meterlo ahí Vale Abrimos esto Volvemos Y dejamos cosillas Porque es que si no Si no vamos a ir Bastante mal Ahí los dos palos Genial Vale Ya tenemos la escalera abierta Es que creo Creo recordar Que por la zona De la escalera No había nada Entonces Me cago en la leche Tío Pero tú no habías muerto Se vuelven a levantar Es que creo que Ese era el que Estaba muerto Pues creo que Se vuelven a levantar Yo pensaba Que los quemaba Si no se levantaban más Vale Este va Para el otro lado Que fail Tío Que fail Vale Vamos a dejar Bueno Podemos coger El cuchillo No lo he recuperado Bueno A lo mejor Ahora no lo dan Vamos a dejar La granada De esto Vamos a guardar Vamos a guardar Dos Esto lo vamos a guardar También Aquí ¿Tenemos alguna planta verde Para combinarlo o no? Vale Pues yo creo que así Es que vamos muy a tope ¿No? Estoy hasta por dejar La granada Vamos a dejar La granada Vale Pues así Yo creo que así Mejor Vale Pues vamos a salir Otra vez Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Genial Por favor Que no vuelvan Vamos a revivir ¿Te imaginas Que están otra vez? Recupero mi cuchillo Vale Pues lo que vamos a hacer Joder Si lo sé Si lo sé Hubiera dejado el cuchillo Mira Ahora sí Están calcinados Totalmente A lo mejor antes Le faltaba más fuego Vale Si vamos a la escalera Pues a lo mejor Los de aquí Se levantan Yo que he hecho eso Para que no me vuelvan A molestar Ahora Ni te lo pienses Tú para abajo Aquí Creo recordar Que habían cosillas El mapa Oh Púlvora grande Otra vez Vamos ahí Con los huecos Que guay Por aquí Recuerdo Que había Muchos zombies Y luego Se levantaban Lickers Oh mira Genial ¿Está todo cargado? Si, si Vale Me han cambiado cosas Porque aquí Ya no está el trofeo Estos es que Se van a levantar Fijo Pero vamos a intentar Ir corriendo para allá Lo que pasa es que Salían Lickers Salían Lickers Cuando pasábamos Por ahí Vamos a ver Cómo lo hacemos Esto es Urf Ahí Ahí Perfecto Verás tú Verás tú Verás tú Verás tú Pero es que Con Claire Iba más segura Con Claire Iba más segura Porque tenía Más munición Y más cosas Vale A ver Ahí había una máquina Otro cuchillo Genial Me encanta Bueno al menos Es que los cuchillos Se deberían Debería poder Almacenarse ¿Aquí había baúl O solo era máquina De guardando? Uf Menos mal que hay baúl Porque si no Si hubiera sabido Que había baúl Antes Hubiera abierto Y no hubiera vuelto Vale Vamos a hacer una cosa Ya que nos han dado esto Guardamos Los seis Antes había dicho Si tenía una planta verde No Sí Para combinar Esto Y guardamos Cuchillo Vamos a guardar Vale Genial Pues yo creo que así Perfecto Eh no No voy a guardar Bueno Es que ahora vienen Los leakers Venga me la voy a jugar Voy a intentar guardar Menos con Leon Estoy hasta por ponerme La escopeta Que me acuerdo Que me acuerdo Que caían Me parece raro Que no se hayan levantado Los de atrás Aquí no entrarán ¿No? Uf Bueno mira Con Claire me asustaron Vale Vamos a apuntar Ya podemos entrar A la zona esa Del herbicida Para llenar Nuestro cacharrito Y esto Así Esto así Un palito Y los dos Puntitos Vale Vale Madre mía En verdad aquí ya no O sea aquí no podemos Hacer nada No no A ver si van a entrar El Leon Que estoy mirando Para ver si hay cosillas Por aquí No te vas a levantar Verdad Amiga Mandeja de entrada Esto los estuvimos leyendo Ay La otra vez me pasó Lo mismo con Claire Que me leí Y pensaba que era De la riñonera Vale Aquí es donde tenemos Que traer el tratamiento Cuando lo rellenemos Con el líquido ¿Tú no te levantarás? Es que No porque estás congelado Vale Pólvora Es que no sé Si está esto Si está rojo Porque Porque queda alguna cosilla Por coger O si está rojo Porque tenemos que hacer eso Tú ahí eh A dormir Vamos a examinar las mesas A ver si es que me dejo algo No sé si debería matarlos A los leakers A los leakers Ni siquiera se han levantado Los zombies Ni nada Qué extraño ¿No? Vale Pues nada Genial No nos hemos tenido Pues mira Eso ha sido un gasto O sea Un ahorro de munición Ven aquí amigo Ven Que como luego voy a bajar por aquí Aquí salía otro Que le vamos a tirar de esto Oh Vale Para asegurarnos Que muera Supuestamente Estás muerta ¿Eh? Coño Me cago en tu estampa Tío Pues esto me ha dado Colega Has caído así de repente Vale Esto A ver amiguito Ven Vamos a Había uno de estos Que le dolía la cabeza No sé si era el primero Bien Bien Alá Tú ya no te levantas más Amigo Vale Ah Mira esto Porque como por aquí Están bajando plantas Vale Pues ahora quedaba La otra Que hay algo No A esta creo que le voy a dar Un Un tiro de estos Vale Reventón de cabeza Para ti No Porque no sé si tengo Alguno grande En el baúl ¿Qué hay aquí? Madre mía Vamos a tope Demoni Nota de alguien Vale Esto lo leímos con Claire Ah mira Con Claire Lo cogíamos aquí Oye Puede ser que lo hayamos Recogido El aparato este Al lado del guardia Porque Claire Ya lo hubiera utilizado Y lo dejara ahí En su partida En plan Como que ya lo ha dejado ahí Y con Leon lo encontramos Aunque si fuera ese caso Todo Estaría dado La electricidad Todo No tendríamos que utilizarlo Con Leon en verdad Pero bueno Vale Esto está ya todo Madre mía Vamos súper a tope De Muni Hemos remontado Pero Pero muchísimo Muchísimo Mira 35 balas De estas que son potentes 4 de las balas normales Con la Matilda De escopeta 14 Eso sin contar Estoy no contando Lo que ya está Dentro del arma Vaya vaya Vamos muy bien Vale Lo que vamos a hacer No Si Tengo pólvora grande Vale Vamos a sacarla Vamos a guardar esto Y nos vamos así Es que no sé Si dejarla a Matilda Pero es que nos quedan Cuatro disparillos Vamos a llevarla Por si acaso Eh Una cosa Como de este Quedaban 6 Vamos a cogerla Y así Pues así No nos ocupa espacio ahí Vale Pues vamos para allá Aquí mejor yo creo Que el lanzallama Mejor que la Matilda O sea Habéis vuelto a levantar Es verdad Mira Cago en tu estampa Cago en tu estampa Vale Creo que hay que calcinar Creo que ahora sí que se queda calcinado ¿No? Mira ese ya se había quedado calcinado Este ya no se levanta Hay que calcinarlos Vale Vale Esto era zona segura Mierda Cómo eres A ver Deja de quemarte Que tengo que pasar Gracias Venía otro por ahí De todas formas Vamos a dar la vuelta No voy a bajar A congelar el frasquito Ay Dios Es verdad Lo tengo que poner en la Ay me cago en la leche He venido directa Y no Lo tenía que poner en la pantalla Esta es verdad Es verdad Bueno pues Aunque fuéramos más directos Por ahí No voy a bajar por ahí A la zona de congelar El tubito Porque lo voy a Voy a ir por el otro lado Ya que Yendo por esa zona Tendríamos que atravesar Toda esa parte Y a lo mejor no volverían a salir Los leakers Y a lo mejor esta vez No tendríamos tanta suerte Vale Es este El gordito Este Y los dos puntos ¿Error? A ver A ver si no era El gordo Yo pensaba que era El palo gordo Y a lo mejor era este ¿Qué me estás contando? No, no Pero si la Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Claro, si lo tengo bien A ver Es este Es el palo Yo creo que es palo fino Luego es este Y luego este ¿Qué está pasando aquí? Son las dos L's El palito Pero es el palito fino Vale, sí Las dos L's El palito fino Me cago en la leche Es este No era este Es este Vale, perdonad Me he ofuscado Vale, es que como son parecidos Es que me estaba Arrayando yo En plan Se ha bugueado el juego Tú no te vuelvas A levantar, eh Amigo Vale, ahora tenemos Que hacer aquí El rollo este No, tú no Podemos desechar el trofeo Modo manual Activado Equipare el tratamiento Con la capacidad Del cartucho No No he puesto mucho Vale, vamos a No, no Espérate Esto Vale Ahora Volte a hacer igual Es que se va A desbordar esto Vale Pero creo que ya lo tengo Es que le falta Muy poco A este Ya está, ¿no? Es que no me acuerdo Bien Ah No, no Tiene que ser el otro tubo Tiene que ser el otro tubo Creo que aquí No Ay Es que Vale Ahora sí Vale, vale Creo que ya está Ahora cambio este No, pero se ha llenado de más Se ha llenado de más Vale Es que estas cosas No sé por qué Con Fler no me costaron tanto Y con Leon Me están costando más No entiendo Es que yo creo que habría que llenar un poquito Pero no todo eso Es que creo que lo he hecho mal desde el principio Y ahora Ahora no me sale Nos falta un poquito Para llegar Pero es que si pongo este Se desborda Vale Vale Esto se reinicia ¿No? Vale Vale Es que ahora estamos otra vez en la misma De verdad No me acuerdo No me acuerdo Cómo lo hice la otra vez Ahí vamos Vamos a ver Creo que ya está Creo que ya está Bien Me ha costado esta vez Un poco más que con Claire Pero bueno Al final lo hemos conseguido Que es lo que importa Vale, vale Claro Tenía que sobrar Un poquito Vale Ahora tenemos que congelarlo Genial Vamos a desechar el trofeo Lo descartamos Sí Vamos a examinar Vale Entonces esto Ahora sí Que está azul Genial Genial Me cago en La leche Pues mira La otra no estaba muerta del todo Esta sí Esta sí que se ha calcinado Vale Este en teoría No se puede levantar más Ese sí Vamos a calcinarlo del todo Para que luego Cuando salgamos Ahora sí Vale 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 Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Es que como luego Tenemos que volver por aquí Para El tema de De la pulsera Por eso este ya no se levanta más Y el otro sí que se había levantado Varias veces Porque no lo habíamos calcinado Pero ahora sí Bueno pues yo Madre mía Me marca una hora ya No sé si No sé Yo creo que ya Haremos 50 minutillos O así Vale Ah la planta esta No la habíamos calcinado Del todo ¿Verdad? Vale Vale Ahora sí Vale Otra que ya no nos va a dar más por saco Espero que ahora no nos salgan los leakers Bueno lo que voy a hacer es Cuando coja el chip Dejaremos el capítulo ahí Me cago en tus muertos Tío ¿En serio? Vale El leakers Claro Como estoy en otra habitación Por eso no he querido pasar por el otro lado Porque aquí al menos es más corto Uff Qué tenso Tú no te levantes ¿Eh? Así me gusta Al descansar Yo creo que Al paso que vamos De avanzados En el próximo capítulo Terminamos ya el juego ¿Eh? Yo creo que sí Porque ¿Qué nos queda? Ceder al nivel 3 Que en el nivel 3 Es Después de De entrar al nivel 3 Nos enfrentábamos a Birkin Que aparecía Ned Pero claro Con Leon Con Leon será diferente Me imagino O sea a lo mejor Tendremos que enfrentarnos a Birkin Pero de otra manera Porque con Claire Íbamos ahí a coger el antídoto A lo mejor con Leon Vamos a coger las muestras O algo No sé Y ya era Era bastante breve O sea que yo creo que En el siguiente capítulo Terminamos ya La partida con Leon Me habéis preguntado Si voy a subir los DLCs Y Los voy a grabar Yo creo que sí ¿Vale? Los voy a grabar Y si veo que Me convencen Vale Muy bien Y si veo que me convencen Los subo al canal Porque es que He leído Opiniiones diferentes En plan Uno diciendo Que estaban muy bien Otros Que No Así que yo creo Que los subiré Pero Tampoco quiero decir Que los voy a subir Y luego que los juegue Y no me guste No algo Vale Perfecto Perfecto Y a esta zona Ya no tenemos que volver No nos hemos tenido Que cargar a ningún Licker Hemos ahorrado Bastante munición Creo yo La planta esa Ya está ahí calcinada Ahora ya Que me vamos a dejar Atrás de esta zona Y ya he pillado El truco De los zombies plantas Vale Vamos directo ¿No? Sí De todas formas Por aquí Tiene que ser lugar seguro Porque también Están calcinadas Claro Claro Por eso Con Claire Se volvían a levantar Porque No las calcinaba Vale Genial Ey Metemos Tuito Tratamiento Tratamiento En proceso Es lo que necesitamos En nivel 3 Vale Genial Vamos a llevar esto Por si nos sale Alguna planta más Por ahí Atención Ha dispersado Un tratamiento Peligroso Sin autorización Sus acciones Han sido registradas Y será sujeto A medidas disciplinarias Sí Porque este Creo que se levantaba Cuando volvíamos Se va a quemar ¿Verdad? ¿Pero qué? A ti Me interesa Matarte ¿Ves? Ese no está muerto Del todo Ahora sí Ese no está muerto Del todo Pero bueno Mientras que Este muera Para despejarnos El camino Cuando volvamos ¿Alguna cosilla Más Aparte de eso? No Se ha vuelto A levantar Se ha vuelto A levantar Aquí está La pulsera Vamos a ver Si What the fuck Se ha escuchado Algo roto Yo creo que Eso con play No se escuchaba ¿No? No Sí Es que Ah no No ¿Es Mr. X? Suena la música De Mr. X Ábrete 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 Vamos a desbloquear Esto Es la música De Maldito Mr. X No me fastidies No me fastidies ¿Y esto qué queda? Porque yo creo Que lo hemos usado En todos Maldito Mr. X Claro es que Cuando he escuchado Algo roto Digo No sé Eso no me sonaba Con Claire Y de repente Claro He escuchado La musiquilla Y me quedo así Y digo Vale Esta música Me resulta familiar Pero al principio No he caído Mr. X Me cago en la leche Espero que Aquí no creo que entre ¿No? Lo que me faltaba Yo que decía Los laboratorios Son más tranquilos Pues al final Va a ser las alcantarillas Lo mejor Porque aunque estén Las masas viscosas Por lo menos No estaba Mr. X Por ahí Vaya tela Vaya tela Pues nos aguardamos Vamos a dejar el capítulo Que creo que se ha hecho De una hora Más o menos Ahora ya no me siento Tan segura No me siento tan segura De verdad Espera un segundo Estamos en el lobby Tenemos que ir a No Tenemos que ir por aquí No Pero lo vamos a dejar Aquí porque Aquí ya no tenemos Que entrar Buah Si Vamos a dejar El capítulo aquí Pues nada Gente Reencuentro con Mr. X Aunque no lo he visto Pero de igual Lo he sentido Que es peor Y bueno No Hubiera sido peor Encontrármelo de cara La verdad Y nada O sea Que he hecho bien En incinerar A la planta esa Porque si o no Entre enfrentarnos A la planta Y luego que apareciera Mr. X Madre mía Pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo Que se ha hecho Más larguillo De lo que esperaba Pero bueno También quería avanzar Un poco más Y en el siguiente capítulo Si va todo bien Terminamos ya el juego Porque ya terminaríamos La parte de Leon Y descubriríamos El verdadero final Que me dijisteis Que había que Jugar las dos partes Para ver el final Final Y nada Espero que os haya gustado Es que estoy asimilando Lo que me espera A partir de ahora Nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima Hasta la próxima